El regreso a clases, el famoso regreso a clases. Hay por todos lados, y nos lo han preguntado toda la mañana, hemos recibido muchos mensajes en la redacción de Claro Directo MX. Oye, ¿qué hay de cierto de que regresan las clases en enero? Oye, y en la escuela ya están los padres de familia organizándose para regreso a clases en enero. A ver, les comento qué hay. Ayer el gobernador de Jalisco, aquí lo informamos, Enrique Alfaro, informó ayer que en su estado, en Jalisco, en Jalisco, los estudiantes regresarán a clases presenciales el 25 de enero, si hay condiciones de salud para hacerlo. El 11 de enero se van a volver a reunir, y ahí van a definir si hay las famosas condiciones de salud o no. Y además, en el caso de Jalisco, es optativo para los padres regresar o no a sus hijos a las aulas. Eso es Jalisco. Ahora, aquí en la Ciudad de México, esta mañana la Universidad Nacional Autónoma de México prolongó hasta el 31 de marzo próximo la suspensión de actividades en la máxima casa de estudios universitarias en México por la pandemia. El rector Enrique Graue emitió un acuerdo por el cual la UNAM prolonga hasta el próximo 31 de marzo la suspensión de actividades académicas de difusión y culturales en el extranjero. Esto es con el propósito, dijo la UNAM, bueno, su comunicado de la UNAM, de prevenir la propagación de la pandemia de COVID-19. Ahora, ¿qué dice la SEP? La Secretaría de Educación Pública Federal. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reiteró que no habrá regreso a clases presenciales hasta que sea seguro. Lo declaró, no. Puso un tuit en el que escribió, me conmovió conocer la alarmante cifra de niñas y niños de Ciudad de México que han perdido a sus madres y padres en voz de la directora del DIF, Estela Damián. Es una razón más que acredita nuestra postura, regreso a clases seguro. Ahora, El pasado 28 de septiembre, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, informó que para que se active el regreso a clases presenciales en las escuelas, la Secretaría de Salud tiene que levantar las restricciones sanitarias y dos, cada gobierno tiene que tomar su propia decisión. ¿Dónde sucedió esto ya? En dos estados, en Campeche y en Chiapas, donde ya están en color verde. Por tanto, si en Chiapas y en Campeche hubieran decidido regresar a clases, lo podían haber hecho, porque ya era su decisión, pero ambos estados dijeron no. En Jalisco, el semáforo amarillo dicen, vamos de regreso a clases. Voy a recuperar el audio del 28 de septiembre. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, explicando cómo es que se decide y quién decide el regreso a clases. La Secretaría de Salud levanta, por decirlo de alguna manera, las restricciones sanitarias, pero cada entidad federativa toma la decisión de en qué momento y cómo regresar a clases. El cubrebocas va a ser obligatorio. Va a haber tres filtros, uno familiar, cada familia va a tener que entregar en la escuela una constancia hecha por ellos mismos, sin ningún protocolo, que diga que en la familia no hay nadie que presente aparentemente, no son médicos, síntomas de tener COVID. El segundo filtro es la propia escuela. A la entrada de la escuela, pues se va a checar cualquier sintomatología. Y el tercer filtro va a ser entrada al salón de clases. A cada niño y niño también se les va a pedir que al llegar a su escritorio lo limpien y al salir también lo dejen limpio. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador cuestionado sobre el tema dijo calma, que haya primero la opinión de los especialistas sobre el asunto. ¡Gracias! Gracias.